Por lo tanto, a través del sentimiento, vamos a ir a conectarnos con estos paisajes. En este caso, los invitamos a nuestro lugar de origen, Santiago del Estero. A través de una leyenda nuestra, un desafío que nos gusta de llevar adelante a quien está con su guitarra, Luis Carranza, de la ciudad de La Banda, cuna de poetas y cantores. Provincio de Santiago del Estero y Quien Habla, de la ciudad capital de Santiago. Julio Elchenco Rodríguez, muchas gracias.